Bienvenido al tema número 3, en donde revisaremos algunos ejemplos para la aplicación de actividades auténticas. En los videos anteriores conocimos algunos modelos de aprendizaje y actividades que se pueden ajustar a las necesidades de aprendizaje. Sin embargo, en razón a que la labor de un docente activo implica ser creativo, novedoso y estar actualizado, compartimos, a continuación, algunas experiencias de ejecución para que sirvan como referente. Primero, proyecto de conservación ambiental, descripción de la actividad. Los estudiantes forman equipos para identificar un problema ambiental local y diseñar un proyecto de conservación viable que busque mitigar dicho problema. Cada equipo debe llevar a cabo investigaciones, recolección de datos y desarrollar una presentación que incluya una propuesta de solución respaldada por evidencia científica. Esta tarea puede adaptarse a diferentes contextos y necesidades. Por ejemplo, en áreas urbanas, el foco puede ser en problemas como la contaminación del aire o la gestión de residuos, mientras que, en áreas rurales, puede centrarse en la conservación de la biodiversidad local o la gestión sostenible de los recursos naturales. Competencias a fortalecer, responsabilidad social, pensamiento crítico y resolución de problemas. Segundo, análisis de políticas públicas. Descripción de la actividad. Los estudiantes deben seleccionar una política pública reciente, basada en sus intereses personales. Puede ser del país o región que deseen. Los estudiantes deben crear una pieza comunicativa para que sea difundida en el curso, pueden incluir críticas o afirmaciones sobre la misma. Esta tarea puede ser adaptada para abordar diversas necesidades y contextos, permitiendo la inclusión de diferentes perspectivas y enfoques teóricos, y puede enfocarse en políticas a nivel local, regional o nacional, dependiendo del contexto específico del curso. Competencias a fortalecer, pensamiento crítico, creatividad, comunicación asertiva y ciudadanía local y global. Tercero, creación de un negocio local. Descripción de la actividad. Los estudiantes son desafiados a crear un plan de negocio para una pequeña empresa en su comunidad local. Este plan debe incluir análisis de mercado, estrategias de marketing y un plan financiero detallado. Todo el curso creará una rueda de negocios en donde presentan sus planes de negocio. Deberán defender su viabilidad frente a preguntas y comentarios críticos. Esta actividad puede ser modificada para atender a diversos contextos y necesidades, permitiendo, por ejemplo, la incorporación de principios de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, o adaptándose a las particularidades económicas y culturales de la comunidad local. Competencias a fortalecer, pensamiento analítico, toma de decisiones, trabajo colaborativo, autonomía, cuarto, feria del libro. Descripción de la actividad. Los estudiantes deben organizarse en diferentes grupos para crear la Feria del Libro Institucional. Deben garantizar aspectos logísticos, académicos, publicación y distribución. Asimismo, se espera contar con una agenda abierta y flexible, que dé cuenta de múltiples publicaciones, charlas y exposiciones en diferentes grados y con variadas temáticas. Esta actividad puede ser modificada para realizarse entre instituciones o mediante productos comunicativos variados, podcast, afiches, caricaturas, etc. Competencias a fortalecer, trabajo colaborativo, pensamiento visual, uso de tecnología y comunicación. Quinto, simulación empresarial. Descripción de la actividad. Los estudiantes deben asumir la simulación de una empresa, asignando y cumpliendo diferentes roles. Los estudiantes pueden ser agrupados en equipos para representar diferentes departamentos de una empresa y se les asigna la tarea de desarrollar un plan estratégico para lanzar un nuevo producto al mercado. A través de este ejercicio, los estudiantes son impulsados a aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase en un contexto práctico y dinámico, permitiendo una recolección de evidencias valiosas a través de presentaciones y documentos estratégicos bien articulados. Esta actividad puede ser modificada para adecuarse a la creación de un servicio y puede cobijar cualquier tipo de empresa. Competencias a fortalecer, trabajo colaborativo, creatividad y comunicación. Sexto, creación de contenido. Descripción de la actividad. Los estudiantes deben producir un mini documental que aborde una problemática social relevante, utilizando habilidades técnicas y narrativas para comunicar su mensaje de manera creativa y efectiva. Esta actividad fomenta la creatividad, la expresión artística, el uso de tecnologías de comunicación y una lectura crítica y de contexto social, cultural y política. Competencias a fortalecer, pensamiento crítico, responsabilidad social y global, creatividad y trabajo colaborativo. Los anteriores ejemplos buscan animarnos a implementar este tipo de actividades para que seamos docentes transformadores de las prácticas educativas. Ahora bien, continuemos con el siguiente tema, ya que aprenderemos a crear rúbricas de evaluación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!